Hola a todos, ¿qué tal? Aquí Ani Vázquez López. Bueno, esta semana ya tenemos ACB, sí. El jueves 27 de septiembre comienza la competición nacional con la liga regular que finalizará el 26 de mayo y a partir de ahí los play-offs hasta final de junio. Bueno, pues esta ACB, liga ACB, cuenta con 18 equipos y bueno, vamos a ver un poco cómo han ido los fichajes los entrenadores que han incorporado nuevos, los que han cambiado de un equipo a otro y en definitiva vamos a ver cómo se presenta porque hay en total 99 fichajes, sí, 99 incorporaciones que han hecho cada uno, 99 fichajes en total que han hecho los equipos y vamos a ver cuáles son algunos de los más destacados y los que más pueden influir. Lo que vamos a hablar primero es de los aspirantes que pueda haber a ese título de campeón de la liga ACB. Concretamente, la terna que forman Real Madrid, Quirobel Basconia y FC Barcelona Lassa. El Real Madrid, bueno, es el actual campeón de liga, de la Euroliga y hace varios días ganó la Supercopa ACB. Ese es, para mí, es el principal favorito a rivalidar el título ya que conserva prácticamente el bloque que le dio el éxito, los éxitos, la pasada campaña, más algunos refuerzos. El equipo blanco perdió a Luka Doncic, un jugador de esos cracks que salen cada 30 años, que ha decidido poner rumbo a la NBA para salir con sus éxitos. Pero ha incorporado a Clement Preplich, excelente tirador, y Gabriel Beck. Por lo tanto, el equipo blanco no ha sufrido apenas cambios así y va a seguir entre los primeros. El Quirobel Basconia, como subcampeón, pues bueno, perdió a algunos jugadores importantes como Rodrigo Boa, pero ha fichado a otros muy interesantes como Arun Hilliard y Chabon Shields. El Fútbol Club Barcelona, que lleva ya unos cuantos años, que triunfa y el conjunto azulgrana, pues se ha puesto las pilas con los fichajes y se ha reforzado tanto en el interior como en el exterior. Chris Singleton, Kyle Curic, Kevin Pango, Arten Pustoggi o Aka Blasic son algunos de los fichajes que ha hecho el club catalán con el único objetivo de volver a estar entre la élite española y europea. Vemos también que en los otros equipos ha habido distintos refuerzos, aunque algunos más, algunos menos. Tecnicunta Zaragoza ha hecho 11 refuerzos, más el entrenador, y el recién ascendido Cafés Candela, pero bueno, que ha formado un equipo interesante con 9 incorporaciones. Pero también tenemos que hablar de otros equipos que van a estar ahí arriba en esta Liga ACB y que tampoco son, no son aspirantes de momento quizás, porque puede ser como se desarrolle la temporada y que contar con las lesiones, los estados de forma, pero son equipos que va a haber que tener en cuenta. Por ejemplo, Valencia Basket, campeón en 2017, que bueno, que solo ha hecho dos fichajes así, perdón, tres fichajes, Laverie, Matt Thomas y Mike Toggi, el equipo valenciano, tiene más o menos un bloque que le dio el éxito la pasada temporada en 2017 y ahora pues va a intentar volver a lograr ese título liguero. El Unicaja de Málaga también es un equipo que sin duda alguna tendremos que tener en cuenta porque jugó Euroliga la pasada campaña, este año vuelve a la Euro Cup y los balagueños pues siempre están ahí dando guerra y es un equipo que sin duda alguna va a jugar play-offs y Copa del Rey. Otra cosa ya es que pueda volver otra vez a estar en la Euroliga pues como años anteriores. También vamos a hablar del Balague Gran Canaria, que este año hace historia, que participa por primera vez en la Euroliga y ha hecho incorporaciones como de Chris Evans, Strawberry, Kim Tilly y Levin Hanna. El equipo isleño pues va a tener que hacer desplazamientos largos entre semana en la Euroliga a Moscú, Milán y bueno, no sé el rendimiento que va a dar el equipo de Las Palmas en la competición nacional porque tantos desplazamientos afuera pues le puede pasar factura y vamos a ver qué sucede. Lo mismo pueden compaginar Liga y Euroliga y hacen una o una campaña en las dos competiciones o lo mismo por la Euroliga pues se pegaron el batacazo este año en la ACB. Vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Y otro equipo que vamos a tener en cuenta también es el Juventud, que pese a que la pasada temporada pues estuvo cerca del descenso, pues logró salvarse finalmente, malgrado por el Juventud y que este año pues conserva un bloque de jugadores interesantes con alguna incorporación, por ejemplo, la de Quincy Miller que es el fichaje estrella del equipo verde y negro. También los de Badalona pues cuentan con el base, Nicolás La Provítola que fue el principal culpable, entre comillas, de que el equipo catalán se salvara. La verdad es que sus puntos pues consiguieron que los de Badalona lograran finalmente la permanencia. También pues bueno, tenemos por ahí a Lucas Murcia un equipo que va a jugar este año en la Liga de Campeones en la FIBA que ha hecho un equipo interesante con fichajes como Dejan Todorovic que lamentablemente se lesionó, no va a poder jugar por lo tanto este fichaje no lo vamos a contar pero sí con Hilton Doyle, Aschia Buker, Damian Rudez y junto con los que tenían anteriormente como Obvio, Cobo y Soko, José Ángel Antelo o Braz Doleson. El equipo murciano pues bueno, tratará de meterse en play-offs cosa que no está consiguiendo. Vamos ya a otros, a otros, a un recién ascendido vamos a hablar ya de un recién ascendido como es el Cafés Candelas Breguan. El equipo lucense vuelve 12 años después a la ACB y bueno, ha hecho 9 incorporaciones ha fichado jugadores de la talla de Segi Vidal Gen Norel, Lucio Redivo yo creo que, en mi opinión, el equipo gallego va a conseguir la permanencia en la categoría sin muchos problemas. Y luego, otro equipo que logró ascender a la máxima categoría es el Axi Manresa que ha formado, ha hecho varios fichajes de calidad Rayan Toulson, Justin Duelman, Alex Renfro era Tomás, que retorna al conjunto catalán y bueno, por el equipo que tiene deberían de lograr fácilmente la permanencia. Nos vamos ahora a Andorra, a la Banca Andorra un equipo que ha perdido a jugadores como Eka Burhanace pero que, o el mismo Jaka Blazic pero que bueno, conserva un bloque en condiciones y que en su casa van a seguir siendo o pueden seguir siendo igual de peligrosos es un equipo que en su casa da bastante guerra. El Gipuzkoa Basket un club que, bueno el año pasado sí que la permanencia por los pelos y que este año pues por el equipo que tiene el objetivo debe de ser ese. No creo que no creo que los de San Sebastián pues bueno para mí que de momento no tienen calidad ni equipo para jugar los playoffs. El Libertad Tenerife uno de los equipos que últimamente estos últimos años pues está dando que hablar jugará la Liga de Campeones en la FIBA otro año más y bueno vamos a ver cómo se saldrán cómo lo hacen para volver a colarse en playoffs y en la Copa del Rey. Nicolás Brusino o Colton Iverson han sido algunos de sus fichajes y también la cesión que han hecho del Real Madrid el Real Madrid le ha cedido a Sebas Sáenz. Yo en mi opinión el equipo inerfeño si iba a jugar los playoffs. Él fue en la brada. Los fue en la brada. Los fue en la brada. Hicieron hace poco el fichaje de Lucas Noveira pivo brasileño un crack que viene de la NDA de los Toronto Raptors y ese fichaje de estrella fuera de los equipos de la Oroliga y el equipo fue en la brada el año pasado quedó fuera de los playoffs tras la Copa del Rey eso sí es verdad pero los playoffs no pudo alcanzarlo y ahora pues ese será su objetivo poder volver a jugar la Copa del Rey y la clasificación para los playoffs. Obviestar estudiantes los colegiales pues mantienen más o menos el mismo bloque de la pasada temporada y han hecho algunas incorporaciones como la del puertorriqueño Jean Clavel que va sin duda alguna creo que va a ser una de las revelaciones esta temporada el jugador internacional con Puerto Rico el Oricua San Pablo San Pablo Burgos un equipo que la pasada temporada logró la ver... ascendió en 2017 y la pasada temporada tenía el objetivo de lograr la permanencia este año pues el conjunto burgalés ha perdido a Sebas Sainz que estaba cedido por parte del Real Madrid y bueno yo creo que los burgaleses por el equipo que han conformado creo que deberían de conformarse por... con lograr la permanencia no pueden... no... creo que puedan llegar mucho más arriba yo creo que también pues bueno ha habido también un baile de entrenadores de los 18 equipos que componen la ACB 11 han cambiado de entrenador por ejemplo Salvo Maldonado del Estudiantes a la Gran Canaria Igboz Navarro de Lucas Murcia a la Andorra Luis Casimiro Palomo del Gran Canaria a la Unicaja Chupido Reta de Valencia Vázquez de los Tenerife que retorna al que fue su club hace dos años Porfirio Fisac del Guipúzcoa Vázquez al técnico de Zaragoza John Peñarroya que deja Andorra o... deja Andorra en donde ha entrenado allí al... 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 equipo con el que ha jugado Eurocup playoffs Copa del Rey sin duda alguna John Peñarroya ha hecho buenas temporadas con el club andorrano y ahora pues... entrenará al... Váxima en Reza Yama Ponsarnao deja de ser segundo entrenador en... en Valencia Vázquez para ser primero Sergio Valdon Millos que pasa de ser segundo de Pedro Martínez en Vasconia para dirigir al... Guipúzcoa Vázquez y tres debutantes Jose María de Rocal que entrenará a Movistar y Estudiantes Agustín Julbe al... Montaquit Fulabrada y Javi Juárez que... va a Lucas Murcia eh... yo creo que estos los... los entrenadores debutantes tanto Berrocal como Julbe como Juárez pues bueno los comienzos nunca son... fáciles de... son entrenadores que van a debutar en la máxima categoría y... yo espero que la presión os les pueda evidentemente sus equipos cada uno de sus equipos tiene objetivos distintos aunque la mayor parte de ellos mmm... en el caso de estudiantes yo creo que los... los colegiales van a... intentarán alcanzar otra vez los play-offs los fulabreños pues ya he dicho que... se han reforzado lo suficiente como para alcanzarlos también y UCAM Murcia pues... creo que... eh... el equipo grana intentará volver a los play-offs tras... tras... 11 años sin... hacerlo esta temporada ACB pues... sin duda alguna va a ser interesante vamos a disfrutar de buen baloncesto por... Obviestad Plus en sus distintos canales vamos que es el nuevo Obviestad Deportes 1 o... Obviestad Deportes 2 eh... todos... terminamos partidos los fines de semana habrá jornadas de semana también algunas como estas dos primeras que van a coincidir de semana y fin de semana y bueno disfrutamos de partidos estrella los domingos por la tarde y... los sábados por la tarde aunque el partido más importante es siempre el del domingo tarde a las 7 7 en la tarde más o menos y bueno pues voy a seguir aquí hablando de algunos equipos que me faltan por... por ejemplo Eniconta Zaragoza que me lo he faltado que me perdonen los aficionados Maños pero es un equipo que... es el equipo que más se han esforzado como he dicho antes 11 corporaciones el cubano Javier Justiz eh... Nacho Martín Fran Vázquez Nemanja Radovich eh... el equipo Maño pues bueno ha conformado una plantilla en condiciones el año pasado sufrió para conseguir la permanencia pero... este año para mí que... pueden... podemos considerarlo aspirantes a los playoffs y bueno esto es todo por ahora para más información visitar mi... mi blog y mi cuenta de Twitter os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y daros las gracias por... por... ver todo mi trabajo mis vídeos mi blog y... hasta el próximo vídeo me despido de todos vosotros muchas gracias y un abrazo